Ante el fraude del CNE, ante los extractivistas, ante los gobiernos extractivistas, no claudicaron, tuvieron la valentía y el coraje de continuar con su proyecto Un Sueño y llevar a la consulta del Yasuní. El Yasuní no solamente nos interesa la Amazonía, el Yasuní hay que evitar que se dé el ecocidio y el genocidio. Hay que hacer del Yasuní una propuesta no solamente para la Amazonía, sino para el Ecuador, América Latina y el mundo.